Resuelvo, primero, declarar a Santiago Norma Curran como co-autor penalmente responsable del dirigente en relación a los hechos ocurridos en las horas de la noche del 17 de septiembre de 2019 en el planar en direcciones de la Corte de Inglés o de la Administración de Rechubut. Segundo, a resolver a Santiago Norma Curran, a Martí la Jovena Caldeo y a María Navea Caldeo, en relación a los hechos ocurridos en las horas de la noche del 17 de septiembre de 2019 en el planar en direcciones de la Corte de Inglés o de la Administración de Rechubut Pato, fijar la audiencia de los hechos de la Pela en el caso de Santiago Norma, de conformidad a la actitud de los hechos de los patrónos de la Corte de Inglés o de la Corte de la Corte de Inglés o de la Corte de Inglés o de la Corte de Inglés o de la Corte de Inglés. Lo único que quisieron es condenar a Santiago Norma. Tienen a todos, los tienen, pero no les interesa porque esto es lo que quieren, criminalizar las luchas. Los venimos sosteniendo, persiguen. Policías que vienen y declararon que siguieron a los manifestantes. Una clara persecución. Si en mi caso queda absuelta y vamos a seguir con Santiago. La criminalización de la protesta es parte del brazo político del gobierno y acá el Poder Judicial muestra efectivamente que es ese brazo político para criminalizar a los trabajadores que somos los que hemos reclamado que el gobierno cumpla con la ley durante 2018, 2019, durante 2020. Esto no va a terminar acá, por supuesto. Vamos a seguir adelante luchando con las medidas que resolvamos colectivamente para demandar que sea finalmente dejado sin efecto este fallo.